Más allá de tu mirada, es auspiciado por Tintorería América, 50 años de experiencia Paraguay 2900, teléfonos 5778-0815 y 4821-1058 Tintorería América, 50 años de experiencia Por consultas y sesiones de coaching Contactarse por Instagram a Arroba Sandra Martin Coach O por WhatsApp al 1144-001126 Sea posible toda su energía para las futuras generaciones Y con este autor damos inicio a Más allá de tu mirada En la noche del jueves hay mucho para decir Estás en Más allá de tu mirada Sí, la yegua, pobrecita se bancaba a mis 100 kilos Pero bien, hermoso Esto fue este fin de semana En la rural, sí, se compitió Son carreras de tambores, prueba de rienda se llama Las distintas razas La exposición rural hace para esta época del año Todos los años una exposición que se llama Los caballos Es interesante porque se ponen todas las razas Hay premios de morfología, equitación Y además se le da también la oportunidad al ciudadano De ir y compartir un momento en familia Y muchas familias y muchas personas no saben lo que es un caballo No han tenido la oportunidad Van, los tocan Sí, he visto que subiste una nena He subido varios, sí Me canché con la... Que me emociona bastante Sí La equinoterapia Y hay mucha gente que hace mucho esfuerzo por esos chicos Que tienen otras capacidades Y bueno, uno está ahí con su yegua De gaucho y... Subite, le digo Vamos, vamos arriba La emoción de la nena De los padres, de la nena Sí, se notaba, se notaba Pero es que ellos tienen una conexión distinta con los animales Y los animales con ellos Entonces, qué bueno que lo podamos explotar y desarrollar Y llevarlo a lugares insospechados Porque esas sonrisas, esos chicos no la tienen siempre Bueno, estamos viendo otra faceta De Rafael Cuño Olivarona Que era lo que queríamos mostrar también, ¿no? A ver, vamos a otra imagen, Chino Hoy vamos a bucear un poquito Mirá, mirá esta imagen Ah, mirá Qué bueno, qué buena foto Hermosa foto Contanos un poquito de qué se trata Yo creo saber algo Pero bueno, nos gustaría que vos nos digas Bueno, yo... Tuve la suerte que mis padres Me hicieron jugar al rugby Me llevaron por el camino Jugué al rugby en Cuba Muchísimos años Primero, mis comienzos fueron en Alumni Un club que quiero mucho Porque mis hermanos iban ahí Después me cambié porque mis amigos estaban en otro lado Pero sigo con mucho cariño La gente de Alumni son grandes amigos Y terminé en Cuba jugando Y tuve suerte Y bueno, me desarrollé como jugador Tuve suerte Jugué en primera Compartí la cancha con mis amigos Que es lo más importante Y ahí yo estoy entrenando Esto fue el año pasado 2021 Sí, sí Campeones de rugby, dicen Sí, estuve entrenador Con un grupo muy lindo de amigos También entrenando Y eso es... Nada Toda la tribuna atrás Aplaudiendo, alentando Es impresionante esa foto Y bueno, y justo Sugleni Que le mando un beso enorme Me sacó un fotón En ese mismo momento Salimos campeones Una cosa que no sucede todos los días Sí, fuiste entrenador dos años del club Y saliste campeón ese año Por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, sí Salió campeón Digamos, cuando uno sale Juega al rugby El campeonato No solo es de los 15 Que entra a la cancha O de los 20 Contando Sino un equipazo De 10 entrenadores Que hay atrás Capitanes generales Padres Se tienen que dar Es mucha gente La que trabaja Preparadores físicos Para que esto suceda Psicólogos Es decir El torneo lo ganan todos, ¿no? Bien Muy linda imagen Y tenemos una tercera también Para después entrar en Lo tuyo Guau Uf, bueno Ahí está todo Ahí está mi vida, ¿no? Son mis tres hijos Emerald Dambar y Beltrán Y bueno Muy emocionante para mí Compartir la vida con ellos Todo el tiempo ¿Qué emoción te trae esta foto? Ahora ¿Qué podés decir de esa foto? No, yo soy de lágrimas fáciles En estos momentos Ay, qué lindo Así que cuidado Pero es hermosa la foto Estoy actuando para no caer En un lugar del cual No me voy a recuperar más Bueno, estamos en la parte ontológica ¿No? Del doctor Pero me parece que son imágenes Muy fuertes y lindas Para que la gente conozca Otra cara de Rafael Cuño Olivarona Sí Sí Yo con eso de las caras Viste Tengo una mirada Eh Eh Media particular Digo A ver, contanos Muchas veces encasilla A las personas Según el rol Más destacado O más conocido ¿No? Pero estoy seguro Que todos Somos como la moneda Lo que tenemos de cara Lo tenemos de seca Y Podemos desarrollar Nuestra profesión Como En mi caso Como abogado Pero otro puede ser Un peticero del campo Y después puede ser Le puede gustar la literatura Y te puede gustar Este Ser compañero De tus amigos Y Y bueno Yo reconozco Que tengo versatilidad Sos muy Sí Sí Tenés muchas Muchas No te lo voy a negar Porque perdería el juicio En este mismo instante Exacto Tenés muchas Pero está bueno Y ¿Cuál es la que más te identifica De todas estas Estas cosas que estás nombrando ¿No? El rugby El tema del cabal De los caballos El tema de surfear También Porque surfear Creo que también Fuiste al Himalaya Sí Escalé Escalaste el Himalaya O sea que Wow Hay un montón De cuño olivar Ahí me perdí No fue una buena experiencia Me perdí solo Casi me muero Un desastre Pasé la noche perdido Ahí en la montaña No A verla a mí Yo Yo soy primero Este Primero soy padre De tres pibes alucinantes Sí El resto viene por decantación Bien Pero decís ¿Quién soy yo? Wow Es una pregunta Que ya ni mi terapeuta Lo sabe Bueno Por ahí podemos empezar Estamos ayudando Al terapeuta Del doctor Ni mi terapeuta Pero yo soy Papá Yo soy papá De tres degrosos Este También entra en juego Ahí Ser un buen ex marido Me parece que es Así debe ser Con tu compañera de ruta De tantos años Pese a las dificultades Y a las Y a las No sé Los debates que uno puede tener Con sus ex mujeres ¿No? Pero Yo Tuvo un buen matrimonio Muchísimos años Y Y no por eso No puedo dejar De ser un compañero De ruta Y pues bueno Un deportista Un apasionado Pero haces de todo Hacés de todo Himalaya Sí Hay mucho Hay mucho tuyo Y a mí No sé por qué Me trae un poco El tema de la frase De tu papá ¿No? El Que fue ex fiscal De la cámara del crimen Y él hablaba De honestidad Capacidad Y diligencia Como motores Que estaban liderando El estudio De sus cuatro hijos ¿Cómo escuchás hoy esto? Papá y mamá Tienen perfiles Muy particulares Mamá era maestra De campo Iba a dar clases A la escuela A caballo En carreta En invierno Se mojaba Y ella iba Con un espíritu tremendo Y era una escuela La escuela Creo que es la escuela Escuela quinta agraria De Miramar ¿Ustedes son de Miramar? No, mamá sí Es de Miramar Tu mamá sí Es nacida en Tandil Después Por razones laborales De su padre Terminan en Miramar Bueno Mamá maestra de campo Y papá juez Juez de pura cepa Juez de De los de antes Años De los de antes Entonces En mi casa Lo que se cultivaba mucho Era la parte cognitiva La educación La educación y el esfuerzo Te diría que son Permanentemente Esas palabras Que no era sencillo tampoco Porque uno también Cuando era adolescente Quería ser Un poco rebelde Escaparse de esas estructuras Pero Pero Hicimos los deberes Los cuatro hermanos Hicimos las cosas bien Ellos hicieron las cosas bien Y bueno Y así salimos cuatro Sí Porque trabajar cuatro hermanos juntos Realmente Es todo un desafío ¿No? Y con los valores Vos tenés los valores También del rugby Con los valores Un poco Que te están Marcando Este papá Sí Es muy lindo Y como bien decís Sandra Es un desafío Porque Somos Somos un Cuarteto muy unido Con personalidades diferentes Pero que conocemos muy bien El límite del otro Entonces No entramos en una pelea Porque hay que tomar decisiones Hay que tomar decisiones Muy difíciles A veces En un estudio jurídico penal Donde arrancamos Este En un cuarto B En la avenida Córdoba Y hoy tenemos tres pisos Y aparte En Recoleta Eso genera Que ya es una pyme Y se desempeñan también Por lo que tengo entendido Con Con responsabilidades Y con clientes En Reino Unido En México En Estados Unidos Mirá como estudié Mirá como estudié Rafael Panamá Austria Chile España Guatemala Venezuela O sea que Construyeron una red De asociaciones En la defensoría Bastante importante La verdad que se fue dando Un poco Muy despacio Para llegar lejos Aquí despacio Nunca imaginamos Que íbamos a terminar Haciendo esto De esta manera Y bueno Todas esas corresponsabilidades Son muy lindas Porque Nacieron de cursos Que nosotros damos Afuera del país Que nos invitan De distintas universidades No sé Ejemplo Yo fui a 4 años A dar clases A República Dominicana Y ahí conocí gente Y otro hermano mío Viajaba a México Y a otro fui invitado A Nicaragua Y a otro fui invitado A Colombia Y desde el conocimiento Salen esas uniones Es decir En claustros académicos En distintos países De Centroamérica Donde discutíamos Y debatíamos No sé Si Cuestiones de autoría O coautoría O participación criminal Y teorías Que venían de España Con Roxin Jacobs Alemania Blablabla Bueno Se fueron generando Vínculos académicos Muy buenos Entonces Nada Escribir artículos Escribir libros Tesis Dar clases en una facultad Dar clases en la otra Que no es un dato menor ¿No chino? Escribir libros No es un dato menor O sea que bien Que un cuño Escribir un libro Es una pésima noticia Para mí Porque me tengo que poner Escribir yo también Entonces Claro Por ley transitiva ¿No? O sea Somos competitivos Entre nosotros Pero bueno Siempre Creemos que la educación Es el único camino La verdad es eso Y Rafael ¿Por qué elegiste La carrera de Derecho? Me obligaron Si mirás para atrás ¿Volverías a elegir La carrera de Derecho? Claramente Hubo Hubo un mandato Familiar Sin duda Si es posible Es posible que lo hubiese elegido Claro que sí Podría haber hecho Otra cosa también Uno piensa En esas épocas No es la misma educación De hoy Yo el trato Yo el trato que tengo Con mis hijos Y mis amigos Que tienen con sus hijos No es el mismo diálogo Que tenían nuestros padres O sea Papá se murió hace dos años De 102 años 102 años Mi viejo era como mi abuelo El tipo que cuando Yo me doy cuenta Que tengo un papá Con quien yo charlo Él ya tenía 70 Y yo tenía 15 Una cosa así O sea Y era Más un régimen militar Porque él también Venía de la cultura militar Entonces No había muchas opciones Hoy Hoy los adolescentes Eligen Sí Quizás Eligen Desde otro lugar O hay otra mirada Desde otro lugar Yo también Sandra En las entrevistas Que hago en el estudio A la tercera pregunta Que vos le hacés Ellos te responden ¿Y cuánto me vas a pagar? Tienen una mirada Un poco más individualista Más egoísta A la vez Más inteligente Yo trabajé dos años En tribunales Cociendo expedientes gratis Meritorio Y sirviendo café Y el día que le dije A mi viejo No me lo olvido más esto El día que le dije Che pa Me gustaría cobrar Hace dos años estoy Y papá me dice Y estás aprendiendo Un montonazo La verdad que Más allá de haber aprendido A hacer café Que no sabía Hoy te he convidado Voy a buscar las denuncias Voy a buscar las denuncias Me prometieron Que el mes que viene Me voy a tomar Declaración Indagatoria A un preso Que robó un pasacasset Y estás aprendiendo ¿Estás contento? Sí ¿Y cuánto le pagas al juez? Me dijo ¿Cómo? ¿Cuánta plata le pagas? No ¿Cómo voy a pagar yo? No Acá la educación Hay que pagar Para que alguien Te haga un favor Vos deberías pagar Así que Agradecele Y seguí trabajando gratis Bueno Los valores Los valores Los valores Me di vuelta Y me puse la corbata Y me fui a trabajar Claro Pero era Otra generación Otros valores Pero bueno Estos valores Hoy están en vos Sí Porque bueno Lo vemos en el modelo De familia Que construiste En las actividades Que realizás O sea Que estos valores Ya están instaurados En vos Los valores están Y el deporte También ayudó mucho El rugby Es un deporte Que ayudó mucho Mis amigos Las correctas decisiones Mis hermanos mismos También son un Son un lindo Encuadre Para que todo Para que nadie Se bandee ¿Viste? La profesión Que nosotros ejercemos Y en el nivel Que los otros Lo hacemos A veces Genera cuestionamientos O replanteos Es decir Bueno ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde estamos? Y ellos son Un lindo soporte También Y ahora te voy a hacer Una pregunta ¿Y dónde estás hoy? ¿Dónde está hoy Rafael? Acá contigo Feliz de la vida No ¿Dónde estás En tu etapa Profesional O personal? ¿No? Si le tenés que poner Un nombre A esta etapa tuya ¿Qué nombre le pondrías? Mira La pandemia Cambió mucho El desarrollo De la abogacía Hoy todos los escritos Se presentan Por internet Es poca La visita Que se hace A los jueces Es poca Ha disminuido El trato con los clientes En términos presenciales Y eso ha generado Que se haya bajado Las ansiedades Que se haya bajado Las consultas Pero que se haya efectivizado El trabajo Uno es muchísimo Más efectivo ahora Porque lo hace Desde home office Yo he contratado La semana pasada Dos abogados Home office Dos abogados No, no No te necesito Home office Yo te pido el trabajo Me lo mandas Llegó para quedarse ¿No? Eso depende de cada uno Y el rubro Que cada uno tiene Hay gente que le tiene Que poner el cuerpo El derecho penal Es ponerle el cuerpo Pero así todo Sandra bajó Y al bajar Uno no necesita Venir a Capital Todos los días Porque lo puede manejar Por teléfono Llamás hoy a una fiscalía Y te atienden perfectamente Cosa que antes Estaba prohibido Te cortaban el teléfono Hoy hay una mayor confianza Y estamos todos Es como que la idea Es más superadora Que el formalismo La idea y la confianza Es más superadora Que el formalismo Entonces Hace que tu abogacía Sea más tranquila Y más efectiva Eso desde el lado Del abogado Sí Ahora yo te llevo Un poquito al otro lado ¿No? Vamos a mirar Te presto mis lentes Y miramos desde otro lado Como abogado Me estás contestando esto Pero los que estamos Vemos del otro lado Y vemos la justicia La vemos desde otra mirada Entonces queríamos ver un poco Cuál sería la mirada tuya De un abogado De la justicia De la justicia actual Porque en realidad Vemos como más lenta Como que Un poco lo que vos decís Pero desde otro lado Como que las cosas Es como Todo lento Como que todo cuesta Sí, sí, sí Bueno Es lento y todo cuesta ¿No? Punto uno Es lento y todo cuesta Vos en la justicia tenés Un Te diría que Un 80% Jueces y fiscales Te hablo de la parte penal Sí, sí, sí Muy buenos 80% Realmente muy buenos Un 20% Lamentablemente es malo ¿Qué significa malo? Algunos No están bien considerados No están considerados Como honestos Y otros No tienen capacidad Para hacerlo Pero vamos al 80% Que es lo que a mí Ley de Pareto Me estás aplicando No, yo pongo siempre Digo El sistema es malo Te lo digo ya El sistema es malo Y te hago esta pregunta El sistema como sistema A esto A esto Sandro ¿Cuál es el horario De atención de una farmacia? Por ejemplo Y en algunos lugares Las 24 horas Pero en realidad no Muy bien ¿Cuál es? Pero la farmacia Que cierra antes Cierra a las 8 de la noche El taxista Trabaja 12 horas 14 horas Todos trabajamos Hasta las 8 de la noche Explícame Por qué la justicia Trabaja hasta las 1 y media De la tarde Te pasa a vos Algo a las 3 de la tarde ¿Y qué haces? Nada ¿Dónde recurrís? Pasa ir a un comisario Tampoco te va a atender Entonces El sistema es arcaico Porque además El juez que quiere trabajar Que hay muchos Y los fiscales Que quieren laburar Que hay muchos No tienen espacio No tienen espacio De tiempo Entonces ¿Qué hacen? Se quedan después de hora Correcto Pero después de hora De 10 empleados Se le van 5 Entonces esto es como El rack Es un scrum Que si el scrum Empuja a la mitad Ya no sirve No sirve No sirve El esfuerzo Titánico De 6 personas En un juzgado A las 4 de la tarde Cuando tienen 3.000 causas Sirviría Si los 8 se quedan a trabajar Para que los 8 se quedan a trabajar Hagamos un horario Digno Para que los argentinos Tengamos una correcta Administración de justicia ¿Y cuáles serían Los criterios adecuados Para priorizar? O sea, a ver Tengo que priorizar Con este contexto Que estamos planteando Que es real Porque lo vivimos todos Con este contexto ¿Qué criterios tomarías vos? O sea, a ver Yo reduciría las vacaciones Tienen un mes en enero Los oyentes Sí, no, pero los oyentes Te aseguro Que están de acuerdo Incluso muchos jueces Piensan como yo Tienen un mes De vacaciones En enero Y 15 días En julio Dales un mejor sueldo Un sueldo adecuado Dales Dales una obra social Correcta Dales buenas computadoras Dales buenos bancos No sé lo que son los jugados Si hay una obsolescencia Si hay una obsolescencia Es obsoleto El sistema es obsoleto Muchos trabajan En inferioridad de condiciones Y del otro lado Que es la mirada Que vos me estás presentando Está doña Rosa Con unos problemas enormes Y ve que su expediente No avanza nunca No sé Y no avanza nunca Porque el empleado Cunio No da abasto No da abasto Pobre hombre El juez cualquiera No da abasto El juez García No da abasto ¿Por qué? Pero está un poco El tema este Y el tema que te viene de afuera Los tiempos De la justicia ¿No? Para resolver Pero es que no dan abasto La verdad Es que vos vas a una fiscalía De Morón Y tienen 140 detenidos Sin resolver Las situaciones procesales Porque ellos no pueden Y trabajan muchísimo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Es el sistema Tiene la misma cantidad De empleados Que tenía mi padre Cuando era fiscal de cámara Hace 100 años atrás Y el índice de criminalidad Aumentó un 200% Es un temazo Ese Rafael Ahora ¿Por qué no lo solucionamos? Si yo no soy ningún filósofo Pero es un temazo El tema de la seguridad Hoy Claro que es un temazo El tema de la seguridad Pero por supuesto Es el tema La seguridad Y la inflación Son los dos temas Íconos Ahora con la inseguridad Nos morimos Precisamente Tiene que haber O yo La verdad que Despojado de todo Carácter político ¿No? Pero Tiene que haber Algún candidato Que diga Vamos a cambiar esto Tengamos un poder judicial Y un ministerio público Fiscal Adecuado Y acorde a nuestras necesidades Tengamos horarios Que no No pueden ¿Para qué van a ingresar A las 7 y media De la mañana A un juzgado? No es necesario Si la vida no comienza Es ahora Que arranquen a las 10 A fondo Hasta las 7 de la tarde Si quieren Paramos al mediodía Bueno, está bueno esto Vayan tomando notas Yo a los oyentes Si quieren les pregunto ¿Hasta qué hora Trabajan ustedes? Y todos me van a decir Hasta las 18 horas Entonces ¿Por qué Tribunales trabajan Hasta las 13 y 30? Y repito Hay jueces extraordinarios Empleados Que me emocionan a mí En las condiciones Que laburan Pero es imposible Trabajar así Entonces Muchas veces No la tienen Los propios funcionarios A la culpa Lo tiene el sistema Que está mal Rafael ¿Y qué cosas Te han emocionado En tu carrera? Que hoy digas Bueno, así Haciendo un repaso Algo que te haya marcado En tu carrera Y que lo recuerdes Como un hecho importante Que te haya conectado Con tu emoción De ser abogado ¿Recordás alguna? Por ahí Bueno Enseñanzas De grandes jueces Que tuve Doctor Camino Doctor Becerra Ponce Tipos de fierro Tipos que Realmente Se jugaban En cada decisión No llegaban A fin de mes Y los tipos Seguían trabajando Eso por un lado En mi vida Tribunalicia Aprendí a conocer Mucha gente Realmente Muy proba Muy muy proba De esos que Que salvan La patria Te diría Y después Otro recuerdo Que tengo Que es un presente La unidad Con mis hermanos Vivimos varias O sea Vivimos todo lo que es Difíciles situaciones En unas épocas Estaban más expuestos Claro Porque han tenido Casos muy relevantes Eso te iba a preguntar ¿Cómo manejan Si querés No sé si tengo que hacer Un intervalo O todavía estoy a tiempo Para la pregunta Pero ¿Cómo manejan El tema De la prensa O de la comunicación Con un estudio Como el que tienen Ustedes Porque creo que También incide eso Y con el apellido Que ustedes También traen No No tenemos a nadie Que nos coache Nadie Aquí estoy Te vas a ir Te vas a renunciar A los 10 días No No vas a aguantar Vamos por el coach Vamos por el coach Muy bien Hay que coache No No tenemos a nadie Que nos coache Nadie nos coacheó Cada uno Partimos de un principio De autorresponsabilidad Cada uno Es responsable De los actos No hay Este No hay mayores Complejidades A veces se nos viene encima Pero Yo le tengo fe A que cualquier hermano Con un micrófono En la boca Va a decir Las cosas adecuadas Porque tienen casos Relevantes Y de importancia En el mercado Entonces bueno A veces Cómo manejar Esos tiempos ¿No? Sí Por suerte Sí Ahora En lo personal Yo creo que No siempre le conviene Al cliente Exponer su caso En los medios ¿No? A veces Siempre es mejor La solución jurídica Y manejar un perfil bajo Salvo La única excepción Es que lo Lo ataquen Permanentemente En los medios Y ahí es cuando Tenés que salir a defender Porque Estás generando Un mal concepto En la sociedad Que no se lo merece Pero cuando salís En los medios A defender a alguien Lo tenés que hacer Con pruebas No para poner la cara Y sentarte como panelista En un programa de televisión Para ganar No sé qué Pero es un estudio Que en general Es mirado Por los medios Como para preguntarles De causas Es un estudio En el cual Le dan relevancia A la opinión de ustedes A esto también Es lo que digo ¿No? Sí Al estudio Sí Nos buscan Pero siempre insistimos Que a veces No es necesario Exponerlos Solo en casos Excepcionales Que los hay Por supuesto Que los hay Hoy en los medios Somos más Te diría Que ha cambiado Un poco Somos más Como asesores De consulta Cuando existe Un problema X Nos invitan Para ver Qué opinión Tiene usted De esta situación Esto es delito No es delito Qué dice la ley Yo tengo Varias consultas Semanales De periodistas Rafa pasó esto No, no quiero No, no No me interesa Bueno, me decís Bueno, fíjate Este es el camino Buscalo por ahí Esto no es lavado Activo Sino que sería Claro, porque encima Lo tuyo es muy específico También, ¿no? Y hacemos derecho Penal económico Y después Bueno Este Aparecen asuntos Pero Básicamente Estamos mucho En la consulta ¿Por dónde viene? A la mañana Llaman bastante En las radios No sé Piquete ¿Es legal o es ilegal? ¿Qué pensás? ¿Por qué? ¿Es el reclamo Constitucional Del derecho laboral Del artículo 14 De la Constitución Nacional O es la libertad ¿Cómo lo configurarías Al piquete? Típico, ¿no? Aborto ¿Qué pensás sobre el aborto? ¿Qué pasa con la legalización De la marihuana? ¿Es delito? ¿No es delito? ¿Estás de acuerdo? Hay mucho de eso Hay mucho de eso Bien Yo te voy a dejar Una pregunta Para irnos al intervalo Así te la dejo Te la dejo Para cuando volvemos Me da miedo No, no te tiene que dar miedo No, ¿por qué? No, no A mí me gustaría Saber un poquito ¿Cuáles fueron Tus mayores Alegrías Últimamente Que puedas contarnos Con respecto A tu profesión Y a tu vida? Mi vida privada Y profesión Vamos por ahí Está muy bien Bueno Vamos y volvemos En un ratito Con el doctor Rafael Cuño Libarón Hoy te busqué En la rima Aparece 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 Un día más Un día más Arriba el sol Abajo el reflejo De cómo está Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir ¡Suscríbete! 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 los dedos y gracias por venir gracias por venir adorado el puente cruza el amor cruza el amor por el puente cruza el amor cruza el amor como un puente Más allá de tu mirada es auspiciado por Tintorería América 50 años de experiencia Paraguay 2900 teléfonos 5778 0815 y 4821 1058 Tintorería América 50 años de experiencia Por consultas y sesiones de coaching contactarse por Instagram a arroba Sandra Martin Coach o por WhatsApp al 114400 1126 Todos los jueves a las 20 horas la licenciada Sandra Martin y un equipo de profesionales hacen Más allá de tu mirada aquí en Radio Sónica Bueno volvemos estamos acá con el doctor Rafael Cuño Libarona y habíamos dejado una pregunta en el intervalo para que nos conteste era cuáles habían sido las mayores alegrías o logros o lo que hayas tenido en tu profesión En mi profesión O en tu vida personal En mi vida personal claramente mis tres hijos sin ninguna duda mis amigos de Cuba Esas son mis digamos que la base de mi de mi lo que lo que me mantiene sólido Me das pie para que te pregunte otra cosa pero no voy a ser mala Hacelo ¿Qué es lo que no te mantiene sólido Rafael? No vos no no creas no 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 hay claramente hay momentos de tristeza Sí Hubo 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 épocas bravas también en el ámbito personal y en el ámbito profesional claro que hubo momentos bravos pero hay que poner el pecho también ¿no? Es decir uno uno yo realmente soy un bendecido tuve suerte en la vida y eso lo tengo que que honrar todos los días cuando justamente en la rural que hablábamos antes vi a chicos con algunas discapacidades y y esos padres y digo wow esos son los que la reman esos son los tipos que le ponen el pecho y hay que estar a la altura de ellos entonces yo los los sacaba a pasear con el caballo y decían esto es tremendo pero el gesto es hermoso no no el gesto no es nada el gesto no es nada es nada bueno pero es un acercamiento ¿no? y está bueno pero es que es la empatía que es la empatía que que no hay mucho en estos momentos el tema de ser empático pero mira yo creo que el argentino va a ir va a ir hacia la empatía naturalmente yo me acuerdo que hace 20 años atrás a un trapito en un semáforo la gente le daba uno dos nada más hoy a un trapito le damos 25 porque ya está no está el Estado el Estado está ausente con este pibe ayudémoslo desde donde podamos 20 pesos 30 pesos mañana será otro día pero ese chico esa noche tiene que comer y vos ves que hay una visión así en los semáforos que a mí me encanta ¿no? porque ante la ausencia del Estado yo no me puedo poner a debatir en un semáforo pibe ¿por qué no vas a trabajar? no va a trabajar porque no tiene trabajo o sea es una realidad es una realidad y esto vos entonces hay una mirada más empática hacia todo el mundo el argentino el argentino de laburo está unido está harto de esta grieta está harto de que hablemos de la memoria de la memoria de la memoria muchachos no vamos a morir con la memoria y así siguen pasando generaciones que se van a trabajar de moza a Australia y los estamos perdiendo y son valores para nosotros son tipos de se están yendo mucha gente y son son chicos que los necesitamos entonces yo creo que hay una mirada mucho más empática del argentino este del argentino que labura ¿no? el que mantiene el país a ese me refiero el que me gusta a mí por ejemplo ya no me interesa más y con este contexto actual ¿no? porque es un contexto bastante turbulento ¿no? ahora te pregunto desde lo personal ¿cómo lo ves? ¿cómo te ves en este contexto como desafío a futuro? no me gusta lo que veo no me gusta nada lo que veo no me gusta nada lo que escucho no quiero no 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 le perdí la confianza al político en líneas generales le he perdido la confianza he depositado muchísima confianza en ellos le he perdido la confianza por supuesto tengo mis mis referentes pero este mirá lo loco ¿no? que no te lo puedo decir en un programa de radio quiénes son mis referentes porque ya dicen ah este fulano ¿no? entonces hemos generado te tenés que cuidar hemos generado una grieta que lo único que nos da es hambre porque la gente sigue sin laburo y los índices de inflación siguen subiendo entonces estamos hablando de la memoria el homenaje a los perdidos el homenaje ¿por qué no unificamos un poco? ya pasó lo lamentamos todos de un lado y del otro empecemos a trabajar porque el bote se nos llena de agua ¿eh? y la educación démosle prioridad a la educación a nuestros pibes ¿qué les dirías hoy a las personas que están estudiando ya sea derecho o cualquier otra carrera y que vos ves que están estudiando y están poniendo todo para para un mañana que no sabemos cómo es ese mañana y me pasa a mí como docente también ¿no? mirá primero lo que les diría es un consejo que me dio a mí un juez Roberto Ponce que le mando un abrazo cuando me fui de tribunales me invitó a tomar un café en su despacho yo le tenía terror porque era un tipo muy serio yo era su empleado me dice mira Rafa te voy a dar un solo consejo para llegar lejos hay que ir despacio y eso me ayudó mucho y yo les diría eso ¿no? hoy el adolescente por diferentes circunstancias culturales que antes no existían en mi época el Instagram todo es rápido todo es adictivo todo es adictivo las series de Netflix tienen que ser adictivas todos queremos la noticia el Whatsapp la información pausa muchachos cultivemos el conocimiento primero si sos abogado y sabes un libro vas a ver una buena estrategia ahora si sabes 20 libros le vas a dar 20 estrategias al juez y vas a ganar el caso estudiemos cultivemos lo mismo con el de ingeniería lo mismo con el peticero que lustre las monturas que lustre las riendas que ponga las cerraduras correctamente que sea prolijo y que me gustaría tener una sociedad que cada uno esté en su rol y también pasión por lo que uno hace yo siento que no sé cómo escuchás esto pero siento que hemos perdido un poco la pasión por la profesión que cada uno tenga la que sea la profesión el oficio como lo quieras llamar como que hay un buen desmedro de muchas cosas de esta pasión de hacer las cosas si totalmente la pasión mueve todo la verdad que la pasión mueve todo te consideras un apasionado si mal hay una vuelta con un cliente que es un tipo muy conocido no voy a dar su nombre pero estábamos en el juicio oral y lo defendíamos en el juicio oral un hermano mío Mariano va a ser su nombre Mariano estuvo conmigo en la radio si si sabía todos nos pusimos muy celosos en serio claro que si estuvo y comió confites estaba Mariano y yo y nos dividíamos el alegato en dos partes yo hacía la primer parte y Mariano hacía la parte final y la verdad que mi parte había sido buena muy buena de un buen nivel sin embargo el cliente me dice Rafa termina el juicio Rafa tu hermano se puso a llorar por mi lloró y es verdad Mariano en la parte de su alegato fue una parte muy brava se quebró y lloró de la bronca del entusiasmo y de la pasión que le ponía bueno al cliente le quedó eso ¿entendés? esto pasó hace 20 años y me acuerdo recién ahora con tu pregunta con tu pregunta lloró mi abogado lloró Mariano Cunio que está en todos lados se puso a llorar esto dice mucho de ustedes también claro es verdad pero es verdad esto dice de quienes son es verdad entonces sin pasión yo creo que yo para mí es el motor sin pasión es como pero no hay felicidad tampoco sin pasión ok los griegos dicen yo te iba a preguntar si fue apasionado no si te consideras una persona feliz muy muy con mucha abundancia la busco cuidado nada me viene solo volvamos un poquito al tema de la seguridad y del derecho que también es algo ¿te hubiese gustado ser juez con el diario del lunes te diría que obviamente que sí sobre todo fiscal yo me veo más en el rol de fiscal por mandato familiar sí bueno por mandato familiar y por el ejemplo de muchos jueces muy buenos que yo vi y muchos fiscales muy buenos que vi yo quería ser cuando era chico el fiscal tal o el juez tal eso sí lo tengo después mi vida giró porque pusimos un estudio nos fuimos todos del poder judicial renunciamos a la carrera judicial ya teníamos grandes posibilidades de ser fiscales cuando nos fuimos por la carrera que teníamos y las puntuaciones y hoy ya creo que ya no podría volver porque la profesión también te da una gimnasia y una libertad que que es difícil de retomar después mira hay una frase que no sé o vos o tu hermano alguien lo dijo yo la traigo hoy a ver como la escuchas dice poco a poco uno se da cuenta que uno no elige la carrera sino que la carrera lo elige a uno ¿cómo lo escuchas esto? eso es buenísimo no es frase mía debe ser de algún hermano mío no es mi frase pero es alguno de ustedes porque de alguno de tus hermanos yo coincido con eso a ver los caminos de la vida ¿no? la canción que que interpreta Gabriel Vicentico un abrazo a Gaby un buen amigo los caminos de la vida yo estoy en situaciones que digo ¿qué hago acá? en la rural corriendo acá no ¿no? no estás diciendo porque acá estoy contento que bueno buenísimo pero los caminos de la vida y bueno afrontarlos con pasión a loco loco y medio ese también es otro o si se me permite me gusta uno mucho no hay que sacarle el culo a la jeringa una vez que estás meteré con todo porque estás ahí y no podés fracasar en el intento porque hay mucha expectativa la sociedad necesita que vos Sandra en tu rol seas muy buena y que yo sea muy bueno en mi rol eso es lo que necesita no necesita que Sandra hable de política ni que Cunio hable de fútbol no cada uno en su rol en su rol aunque seamos bastante versátiles en los rol Doña Rosa yo no necesito que Doña Rosa cumpla otro rol que el que ella misma tiene asignado hoy vemos en televisión no sé panelistas que hablan de economía economistas que hablan de fútbol futbolistas que hablan de derecho penal llega el mundial y somos todos directores técnicos esto es muy argentino vas a un asado con amigos y todos opinamos distintos sobre Messi y vos ves que Messi es un tipo que habla de fútbol nada más ese es un ejemplo a seguir ¿viste? bien vos ves que cambias o habla de polo ese es un ejemplo a seguir tipo que cada uno está en su rol no hay que saltar los roles porque así es como vemos las cosas que vemos ¿no? sí y que a ver hoy si tenés tu mirada puesta en toda la realidad volvamos al sistema que vos pertenecés que es el derecho volvamos a a la realidad nuestra actual ¿qué nos podés decir de la actualidad hoy? ¿cómo proyectás el futuro del derecho penal hoy? el derecho penal en sí mismo para mí está protegido hay buenos jueces hay buenos jueces lo que falla te repito es el sistema el sistema es muy malo el sistema no puede ser porque una y media el empleado que quiera irse a su casa se va a su casa y el que se queda se queda pero el que se queda pobre no puede con todo contrátenlo acá tenemos alguien que nos está dando los tips para mejorar está bueno eso terminada no, no, no tenemos que cambiar el sistema te repito una farmacia está hasta las 8 de la noche la fiembrería hasta las 8 de la noche el carnicero de la esquina hasta las 8 de la noche el mecánico hasta las 8 de la noche tribunales 1330 pero ¿a quién? ¿a quién? ¿quién puede aceptar esta situación? mañana claramente no puedo ir a tribunales me van a matar pero no no leo nada a nadie la verdad que leo a mis padres y mis amigos pero escúchame estamos esta entrevista divina que tenemos es para dar un granito ¿no? aportar algo ¿no? pero es bueno es buena la mirada es bueno el cambio porque es como que repetimos estados conductuales siempre bueno esto fue así tiene que ser así como históricamente ¿no? y venís de golpe con un cambio de paradigma a romper determinadas estructuras y no está mal esto es que estate claro que esta estructura es arcaica y lo peor es que te repito hay jueces y fiscales tremendos los defensores oficiales espectaculares mejores que nosotros son mucho mejores que los particulares pero no pueden porque a la tarde se quedan tres trabajando con más de mil expedientes entonces es lógico que no avance el sistema la Argentina tiene componentes humanos extraordinarios tenemos linda gente falta que los que nos gobiernan tomen decisiones adecuadas porque vos ves en la mirada de la gente lo ves en las esquinas lo ves en los semáforos tristeza y gente que quiere laburar y gente que quiere laburar la gente de campo es espectacular pero necesitamos un apoyo verdadero porque sobran los males ejemplos en la política como oro pistas llenas de expedientes esto no no se puede sostener nosotros creemos sistemas adecuados para la Argentina que en una época estaban trayendo teorías de Alemania y de Suiza que tiene que ver Suiza con el conurbano argentino de la cultura como que transculturalizamos endoculturalizamos suponemos que todo después es mejor no digo que no lo sea digo que a veces hay que adaptarlo al contexto y al lugar donde uno está entonces está bueno esta mirada de alguien que está dentro del sistema y que puede tener una mirada totalmente distinta de los que estamos y lo miramos y decimos esto es lento hay mucha inseguridad la gente descree hay algo que es descrédito a autoridades entonces bueno esto ya está instaurado en el ser humano hoy bueno si el argentino está desconfiado viste ya ya no yo mirá soy hace 15 años que soy soy fiscal de mesa ¿no? voy por por la legalidad del escrituño nada más que no es poca cosa y realmente cuando te sentás en la mesa allá hay una grieta este es kirchnerista este es macrista el otro es zurdo ese es tremendo y al final de la jornada jornada pesada que arranca a las 6 y media de la mañana hasta las 11 de la noche nos miramos y somos todos amigos viste y vos que hacés acá y no yo soy panadero y vos no yo soy abogado y vos y bueno y está muy bien y he creado vínculos con ellos mirá vos he creado vínculos con tipos que me hace una mano con esto obviamente que estoy de una mano sí y en la esencia somos todos iguales en la esencia somos todos iguales por eso digo una vez más tenemos que terminar con esto de el recuerdo a este sector político el recuerdo a este sector político no 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 recordemos más nada muchachos la vida es el aquí y ahora claro vayamos para adelante no por nosotros ya está perdida no vos decís no todavía no 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 estamos perdidos vayamos a la generación de nuestros hijos laburemos para ellos laburemos todos juntos si te doy para te doy un libro en este momento te doy un libro y hay que empezar un capítulo te doy el libro el monje que bueno abrimos el libro y hay que empezar un capítulo y te doy una lapicera para que puedas escribir que empezarías a escribir en tu capítulo hay que ponerse a trabajar ya ajá ya 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 basta de no le demos a la gente el pescado enseñémosle a pescar enseñémosle a pescar tiene que ver con compromiso seriedad terminemos con el clientelismo terminemos con 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 la farsa de los de los sindicatos que que engañan a los laburantes haciéndoles creer que son una tiene una legalidad en su representatividad que es absolutamente inexistente que que el empleado se dé cuenta que la la persona que más lo protege es su patrón mismo el patrón mismo es el que lo protege pero empecemos a trabajar ya te diría en tu libro pondría eso empecemos a laburar no va a ser tu libro eh Rafael no porque el que el que escribe acá sos vos no pero yo te lo preste nada más no no pero si me ayudas a escribir un libro vamos para adelante chino lo publicamos acá eh sabes que me gustaría preguntarte como para ir cerrando no porque ya nos están haciendo señas eh que hay hoy más allá de la mirada de Rafael Cuño Libarona más allá de los yumbis no hola no es un personaje estoy pensando en la respuesta eh tenemos tiempo tenemos tiempo que que sentís que hay hoy más allá de tu mirada o sea con qué podés linkear hoy eh algo de tu vida o sea sobre qué anclás tu tu futuro eh no no mis 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 mi misión la estoy cumpliendo no mi misión acá ya la estoy cumpliendo en la tierra y la estoy con las buenas y con las malas porque no todo a todos nos cuesta no todos tratamos de ponernos en lugares felices y en el camino se nos cruzan piedras todo el tiempo tenemos que aprender a ver cómo la sacamos y tratar de evitar pisar la misma todo el tiempo eh no ni mi mayor preocupación claramente que no es preocupación mi foco está en mis hijos en el en la confianza que me depositaron mis clientes en honrarla vos sabés que es uno de los valores que ya está instaurado cuando alguien contrata a un a un estudio ¿no? la confianza es un valor que ya está instaurado no sabés que feo que es cuando te viene a ver alguien al estudio y te dice no yo tuve este abogado y me hizo esto y tuve este otro y me hizo esto tenemos una deuda los abogados con la sociedad también ay a ver contanos un poquito no hay una deuda con el abogado es un tipo que hace su trabajo y no 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 lo exhibe porque el laburo se plasma en un expediente entonces el cliente muchas veces está desinformado de lo que sucede quedate tranquilo ya van a resolver ya van a resolver si cuando me llega a mi cuando es mi turno tal cual yo le pido a los oyentes por favor si tiene un abogado pídanle el escrito pedile el escrito que te lo muestre que dijo el juez seguilo hacer un seguimiento porque porque nada tenemos una deuda de los abogados creo que bueno es un lindo tema para que vuelva el doctor Rafael Cuño Olivarona para hablar de un montón de cosas que haces más allá del derecho los comedores etc que también sé que trabajas en eso bueno querés despedir vos el programa te gustaría despedirlo vos mirá 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 qué situación lo pongo y al doctor bueno no hoy nos vamos con el programa con algo que nos lo que te guste no claramente no me gusta la política pero muchachos vamos a trabajar olvidémonos del pasado vamos todos juntos si tu vecino tiene otro partido político mañana decirle buen día querés un mate contame que andás empecemos otro camino unifiquemos puentes nada más qué lindo qué lindo unifiquemos puentes eso es lindo bueno nos vamos con este mensaje así que desde mi lugar les digo que nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 8 a 21 horas en Más Allá de Tu Mirada muchas gracias a todos gracias doctor muchas gracias muchas gracias Rafael Cuño Olivarona Más Allá de Tu Mirada es auspiciado por Tintorería América 50 años de experiencia Paraguay 2900 teléfonos 5778-0815 y 4821-1058 Tintorería América 50 años de experiencia por consultas y sesiones de coaching contactarse por Instagram a nos reencontramos en el próximo programa de Más Más Allá de Tu Mirada Más Allá de Tu Mirada Más Allá de Tu Mirada